El duelo de sumo que sugirió Shin estaba aparentemente parejo, mientras no salieran del ring. Con la ayuda de una de las bombas de Natsuki, Shin logró detener un poco a Haruma, pero no sirvió de mucho porque él le rompió todos sus deditos. Ante la frustración, Shin solamente le gritó a Haruma que se detuviera, se detuvo y lo golpeó. Buenas, buenas Nakamas, llega el capítulo 159 de Sakamoto Days, donde veremos la conclusión de la pelea deportiva y pasaremos a ver otro frente. El golpe de Shin mandó a volar a Haruma. Shin se derrumba en el suelo y dice que no puede más, ha dado todo lo que tenía por dar, le duele todo y apenas si puede respirar, y pide por favor, que por favor, no se levante. ¿Pero qué creen? Haruma se levanta y va hacia donde está Shin. Eres increíble muchacho, le dice. Haruma se pregunta qué fue eso último, por un instante se quedó completamente inmóvil. Shin le dice que si lo va a matar, que lo mate rápido. Haruma por el contrario le responde con una pregunta. ¿Por qué lo arroja a un lugar donde no habían espadas? ¿Ven que el mismo Haruma fue quien rodeó la fuente de espadas? Shin le responde que su objetivo no es matarlos, solamente deben detener a Slur. Al escuchar esto, Haruma se da la vuelta y se va. Shin le pregunta. ¿A dónde vas? Con nuestro jefe, le dice Haruma. Pero todavía estoy vivo, le dice Shin. Vivo, pero ya no eres una amenaza y ya no tenemos tiempo de seguir jugando con ustedes. Shin insiste en detenerlo. Haruma simplemente le responde que él fue el primero en salir del ring. Él perdió el combate. Aunque le gustaría matarlo, eso iría en contra de su espíritu deportivo. Las peleas se ganan en el campo, no después del partido. Pero estará dispuesto a una revancha. Si siguen vivos, por supuesto. Haruma sigue caminando y llega a otro salón del museo. Se detiene y es que le empieza a salir sangre de la boca y le tiemblan las piernas. Ese último golpe no se lo esperaba. Siempre le pasa lo mismo. No puede dejar el deporte y cuando Kumanomi lo ve así, se va a enojar con él. En otra parte del museo, Carolina y Amane se enfrentan. Amane salta y le corta la espalda. Carolina, muy enojado, le pide dejar de hacerle esos arañazos. Así fue que le cortó el brazo a su hermano. Amane le responde que ellos atacaron la JCC primero. Carolina usa su jutsu bola de fuego y rodea a Amane. ¿Sabes que la tortura en sí misma no es el dolor, sino el tiempo que esperas para sentir ese dolor? Mientras hablaba, Amane se manda para atacarlo nuevamente con la espada, pero antes de poder hacerlo, Carolina le responde con más fueguito. Amane nota que es muy rápido y Carolina dice que apenas va a comenzar la diversión. Antes de que pueda mandar más fuego, una de las paredes explota. Justo ahora que se ponía interesante. Aparece Shishiba con su martillo al frente de Amane. Señor Shishiba, dice Amane. Ah, tal y como lo pensaba, así me conoces de algo. Le responde Shishiba. Claro que lo recuerdo, siempre iba con mi padre. Shishiba le hace la cuenta. Ya debes tener 14 años. ¿Qué pasa con la escuela? Estoy de permiso. Tienes que ir a la escuela. Este lugar no es para ti. Por supuesto, Kumanomi también llega y tiene el brazo ligeramente averiado. No me digas que la estás pasando mal por culpa de ese niño. Le pregunta Carolina. Parece que ese mechudo te ha dado una buena paliza. No, Kumanomi. Le dice de forma irónica a Carolina. Parece que con ese brazo así no vas a poder seguir peleando. De verdad, los hombres son idiotas. Y dentro de las cosas de la exposición, había una armadura samurai y gracias a su electromagnetismo, arregla su brazo con algunas piezas. No me estorbes, pervertido. Le dice Kumanomi a Carolina. No me llames pervertido, desgraciada. Le dice Carolina a Kumanomi. No te conviertas en un adulto así. Le pide Shishiba a Mane. ¿Por cuál lo dices? Por los dos. Magnetismo y potencia de fuego contra una combinación improvisada. Bueno, todavía no sabemos qué fue lo que hizo Shin para poder detener a Haruma, pero si no lo explicaron es porque vamos a seguir viéndolo. O eso espero porque no quiero que quede como algo que oportunamente apareció y ya no lo vuelvan a mencionar. Desde que empezó esa pelea, agradecí al espíritu deportivo de Haruma porque si no era por eso, Shin hacía rato hubiera perdido. No sé qué tanto se puede considerar victoria, aunque sacó de combate a Haruma y sobrevivió, así que sí, sí cuenta como victoria. Sabía que de cambiar de frente pasaríamos a ver a Shishiba y a Mane, porque todavía es muy pronto para volver con Sakamoto o ver algo de Uzuki y por la conexión que este par tiene ahí por el asunto de su papá. Cuando acabe esta pelea, por ahí en unos cuatro capítulos, quiero ver de qué es que van a hablar. Como siempre, muchas gracias a los miembros del canal y oigan, estamos cerquita de los 3.000 suscriptores, así que si no se han suscrito, suscríbanse y compartan y pasen la voz para que de aquí al próximo directazo ya seamos 3.000. Por ahora, eso es, eso sería, hasta la próxima.